Hola muchachos, miren voy a darle una entrevista que dio un... Cavier, se llama el caballero, respecto a la... tema de la compra de los aviones de casa del Perú. Hay varias, varias cosas que mencionar, varias cosas que conversar, varias cosas... no solamente conversar, sino que varias cosas entre ellas, por ejemplo, cuestionar. Vamos a escuchar un poquito el audio, vamos con el audio y lo voy a ver igual que el otro día, chiquillos. Hay una discusión que tiene que ver con la circunstancia de que se gaste esa cantidad de plata en esa... digamos, en ese afán, cuando hay otros problemas mucho más acusiosos, como el de la seguridad, del que veníamos hablando con nuestro invitado anterior. Pero, a ver, ¿tú sientes que efectivamente es una prioridad comprar estos aviones de guerra? Y, en segundo término, ¿a esos precios? A ver, hay varios aspectos. ¿Se necesita renovar esos aviones? Sí, se necesitan renovar. Se necesita un proceso limpio y amplio, sin participación de transporte. Ya, muchachos, el caballero se llama Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, que está hablando, de cierta forma, en una entrevista que le dieron respecto a eso. Y vamos... Mire, yo hay varias cosas que no estoy de acuerdo con él y se lo voy a decir por qué. Traficantes de armas, como ocurrió durante el primer gobierno aprista y durante la dictadura de Fujimori y Montesinos, sí. Se requiere que el ministro de Defensa informe al Parlamento, sí. Yo creo que se precipitan algunos que ya están pidiendo su interpelación. Creo que se precipitan. Ahora, ¿hay otras prioridades? Creo que sí. Hay algunos ejemplos ilustrativos, Mario. Por ejemplo, hemos apreciado la guerra entre Rusia y Ucrania. Estamos apreciando también en la que está involucrada Israel. ¿Qué cosa es lo que más se emplea? ¿Se emplean aviones caza? No. Se emplea sistema de defensa aérea, misiles, cohetes, drones. Y en eso hay que decirlo. Mire, aquí básicamente hay una... Me va a culpar el caballero, pero hay una notancia grande. Desde el primer día, desde el primer día, se empezaron a ocupar aviones de combate. MiG-29, SU-27, SU-34, SU-30. Hoy día, ¿por qué el señor Cateriano, al parecer no ve muchas noticias, no tiene idea de que, de cierta forma, en esa zona se ocuparon muchas casas, especialmente para el tema de Ucrania? Es una realidad, chiquillos. No lo digo yo. Se han derribado casas. ¿Por qué no se ha logrado en Ucrania el dominio aéreo? Por dos razones. Una, que aquí se lanzó todo el sistema de defensa antiaéreo, pero eso no significa que no haya casas. Se están usando casas F-16, SU-57, SU-35, SU-30, o sea, la lista es larga. Entonces, justificar que las guerras modernas hoy día no se están usando casas, creo que es una verdadera torpeza. Nosotros somos un país que no tiene un sistema de defensa aérea. En varias ocasiones, la Fuerza Aérea ha tratado de adquirirlo y no ha podido. Hemos visto en estas emergencias, a lo largo de estos años. ¿Qué hubiese sido si me hubiese rendido ante el fugiaprismo o las denuncias de doña Luciana León? No tendríamos cuatro aviones Spartan que han servido en todas las emergencias. Y hemos visto en estos incendios también. Entonces, creo que hay prioridades. Más prioritario resultaría comprar un sistema de defensa aérea, aviones de transporte y más helicópteros. Nuestro país, por su geografía, requiere esta clase de... A ver, dice, más aviones de transporte, bueno, eso estoy de acuerdo porque es una necesidad regional solamente en Perú. El COVID nos dejó a todos muy claros de las necesidades. Ahora, que diga el sistema de helicóptero, también es una realidad. Todos los países de la región necesitan... Necesitan una defensa antiaérea. La pregunta es... O sea, ¿cuántas baterías antiaéreas vas a comprar? ¿De mediano, largo alcance? ¿O vas a comprar baterías antiaéreas tipo S-300, S-400 o sistema patrio? ¿Qué sistema vas a comprar? Bueno, ya. Entonces, hay que tener en cuenta quién intercepta esas aeronaves en caso de un conflicto. ¿Quién los intercepta? ¿Quién intercepta ese dron? Sistema S-400, sistema de batería antiaérea. Yo estoy colocando ejemplos. Puede ser el sistema Pechora o el moderno que hay. ¿Quién lo intercepta? Ahora, la defensa, señor Cateriano, básicamente, en Ucrania, ¿cómo funciona? He leído varios libros, varios artículos, así que tengo claro el tema de cómo funciona. ¿Cómo funciona? Rusia no se atreve hasta cierto punto a meter sus casas. ¿Por qué? Porque lo pueden enganchar baterías antiaéreas. Lo viceversa. Ahora, así funciona también los amigos de, bueno, el otro lado, Rusia, funciona de la misma forma. Tiran drones, vehículos no tripulados. Pero lo que está dando resultado son los bichos chicos. De J.I. y de esos tipos de bichos. ¿Están tirando vehículos no tripulados? Sí. ¿De larga distancia? Sí. Pero los destruyen la batería antiaérea. Ahora, le pongo al revés al señor que está dando la entrevista ex presidente del consejo de ministros. Al revés. ¿Qué pasa si yo tengo, yo tengo, y ellos no tienen, por ejemplo, casas interceptores? Yo puedo incursionar en territorio. Simple. Que las baterías antiaéreas tienen un cierto alcance. Por eso la pregunta es, ¿qué? Si dicen, no, faltan baterías antiaéreas. Bueno, ¿de qué alcance? De 30, 40, 50 kilómetros, 200 kilómetros, 100 kilómetros. Sea específico. Yo creo que hoy día tú no puedes jugar al justificar una justificación bastante pobre, la verdad, las cosas. Y, bueno, sigamos. ¿Qué dice este caballero? En muchas ocasiones, Mario, solo nos acordamos de las Fuerzas Armadas en las emergencias. Por esa razón, sí creo que se debería tener, ya que el ministro ha planteado el tema, un debate, porque eso es lo que debe ocurrir en democracia, y lleguemos a las conclusiones. En lo personal, creo que no es una prioridad. Ahora, hoy día conversaba con... Los aviones, pero sí otras compras para las Fuerzas Armadas. Otras compras, sí, naturalmente. Y a pesar de que hay necesidades en otros sectores. Hay necesidades. Hoy día conversaba con un oficial, con un exoficial de alto grado, y me decía, pero sobra la plata. Y es que, efectivamente, estamos ante una calamitosa gestión pública. A nivel nacional, regiones, apenas al 70%, y estamos en la recta final del año. De la irresponsabilidad, de la demagogia, y de la ineptitud. No es un ataque de mentiras, como cree la Presidente Boluvar. Lo afirma, no sé si lo creerá, pero lo afirma. cree y afirma, desde el momento que lo afirma, lo cree, ¿no? Además, hay que decir y hay que recordar que la Presidenta no honra su palabra, y ese es el gran problema de su falta de credibilidad. ¿Cuál de los... La señora Presidente dijo que iba a adelantar las elecciones generales, constitucional. Una Presidenta que no tiene partido, que no tiene bancada parlamentaria. Bueno, más un tema político ahí al final del video, pero... Yo mire la... Yo le vuelvo a repetir, los propios enemigos que tiene Perú, esos los tanes dentro de su país. Esto de comprar o no comprar, de hacer una discusión, una discusión, incluso el pueblo que ha colocado un tanque en la parte de la pantalla más pequeñito. Hoy día, sí, todos los acuerdos, todos los países necesitan cosas. Por ejemplo, le voy a dar el caso de Chile. Chile necesita helicóptero para la Armada, necesita helicóptero para el Ejército, necesita helicóptero para la Fuerza Aérea. Si todos tuviéramos que sumarlo, entre todos, como mínimo, son 40. Como mínimo. Entonces, se necesita transporte mediano y de largo alcance. Chile tiene transporte muy antiguo, debe, aunque esté muy mantenido, pero es un desgaste natural. Entonces, cuando dice, no, es que no, no es necesario comprar casas. No es necesario comprar casas. Mira, acaba de leer hace poquito en la frontera de Bolivia con Perú, van al otro lado, podrían tener una inmigración de un millón de personas, de un millón de personas, por el famoso cambio del sol a la moneda boliviana. Ellos cambian allá y después traen los dólares. Podría haber una, yo me pregunto si Perú tiene claro, claro, la verdad, las cosas, por lo menos el Ministerio de Defensa no tiene, el peruano común y corriente, si tiene claro este concepto de poder comprar o no comprar. Si aquí chicos, no es un tema de comprar o no comprar, es un tema de necesidad. O sea, si tú te quedas sin los 1029, o sea, pierdes parte baja 21 casas que eran originales. Los Mirage, ¿qué decirte los Mirage? Los Mirage, uno se cayó hace poco, de 11, de 8 operativos. el espacio aéreo de Perú muy amplio. Ustedes miran, bueno, que no hay guerra, no hay conflicto, pero sí hay, en la parte de la Amazonía, yo tengo muy buenos amigos por esos lados, el tema del narcotráfico, ¿con qué lo interceptáis? Le pongo un caso, parece que esta visión media meope, o miopía, respecto a compra o no compra, yo creo que todos los gobiernos son iguales, o estoy no de acuerdo, o soy opositor. Cuando Argentina, antes que tuviera el plan, incluso antes que tuviera Pampa, el argentino, en la parte sur de su país, la avioneta ingresaba en 500 kilómetros. 500 kilómetros. No tenían cómo detenerla. Entonces, cuando uno mira eso, uno dice, bueno, ok, hoy día, Perú le está pasando lo mismo, no tiene un sistema radar en la Amazonía. Sí, yo estoy de acuerdo que debe tener más helicópteros, vehículos más de transporte, pero tú necesitas casas, interceptores rápidos. Por ejemplo, y le pongo otro caso, por ejemplo, si Chile, el tema de los F5, desgraciadamente, nos hemos atrasado mucho, desgraciadamente. La explicación es tan bueno, la explicación que estamos viendo ahí, pero cuando un país vecino compra algunos casas F-16, tú tienes que estar a la par. O sea, tú no puedes, tú no puedes entrar a combatir a un tema de un F-16 con un F-5. Por dos razones. Uno, más moderno, radar distinto, más ranco, incluso con misiles de largo alcance. Y aquí Perú, esta discusión que se está dando en Perú, lo siento por los peruanos, porque yo sé que es un gasto millonario, chiquillos, y yo lo entiendo. Yo entiendo que a lo mejor Perú necesita educación, colegio, hospitales. Yo lo entiendo. Pero también entiendo que si no lo hace, va a perder su capacidad. Es un peligro. Yo creo que el propio peligro, de cierta forma, lo tiene Perú dentro de Perú y no desde afuera. No hay un enemigo desde afuera, sino que dentro de Perú. No solamente para el narcotráfico, sino que incluso intercepción. Imagínense, ellos tienen una famosa frontera tripartita. Si se habla de un tema de disuasivo, bueno, entonces no estamos siendo disuasivos. Es como nosotros, por ejemplo, Chile tiene la frontera, la cordillera. La otra frontera natural, el mar. Nosotros no tenemos grandes, entre comillas, hoy día, con la fuerza aérea que existe, es suficiente. Pero si mañana te colocan un caso diferente en Perú o en este caso en Argentina, tú tienes que cambiar el concepto. Esas cosas de decirnos que los drones en Ucrania, los drones son puntuales, es una guerra de drones, sí. Pero también se han creado sistemas de defensa, también, el señor Porfirio del portal de Infodefensa decía en el último encuentro que hizo de la feria de ARMY en Estados Unidos, se habló de esto, cómo protegerse de esos nuevos ataques. Hoy día, les vuelvo a repetir a los amigos del Perú, hoy día te pueden colocar un portaaviones a 200 millas náuticas y tú ¿con qué te defiendes? Hoy día la guerra moderna, hay un artículo que se llama los desafíos geopolíticos y estratégicos de las nuevas tecnologías y los avances tecnológicos en las guerras modernas. Ahí le hablan de los portaaviones, un portaaviones puede llevar incluso más aviones que el propio país, puede llevar diferentes tipos de materiales, entonces, no me, miren, les vuelvo a repetir amigos del Perú, ustedes mismos son los propios enemigos de ustedes mismos. Yo sé que necesitan aviones de transporte, sí. Yo sé que necesitan un helicóptero, sí. Yo sé que necesitan hospital, sí, pero también pueden perder la capacidad de supersónica. Espero que no les pase lo que le pasó a Argentina en el 2015. Bueno, por lo menos el dinero está, bueno, así como este caballero como el expresidente del Consejo de Ministros, deben haber muchos más del mismo Congreso. si a mí me invitar al Congreso yo le diría, miren, la cosa es muy simple, usted quiere ser vulnerable, no compre. Usted quiere ser vulnerable por tierra, no renueve sus materiales. Usted quiere ser vulnerable en la armada, no construya fragatas. Y no construir fragatas, te pueden meter barco chino sin armamento a pescar en tu territorio. Tienen que empezar a cambiar el chip, tienen que empezar a cambiar el switch. Es un desafío grande que tiene Perú.